El pasado 7 de mayo se celebró una boda en Pueblo Nuevo, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, zona controlada por la familia michoacana, de la que se realizó un Facebook Live, donde se ve como hombres armados bailan y beben sin preocuparse de ser detenidos por las autoridades. El video muestra a hombres vestidos con uniformes similares a los del ejército mexicano y otros de civil con armas largas o pistolas, quienes disfrutan en medio de los invitados la fiesta, así informa en su noticiero Ciro Gómez Leiva. De acuerdo con testimonios, los novios e invitados no estaban nerviosos, todo ocurrió con normalidad porque los sujetos en cuestión eran los encargados de proteger a los comensales. La grabación tiene alrededor de 1.2 millones de reproducciones y más de 1.500 comentarios en los que felicitan a los novios y celebran lo divertidos que se ven los asistentes.